Bien, jolín, genial. ¿Mejor de lo esperado o qué? Mejor de lo esperado. Mejor de lo esperado, sí, un poquito, porque yo iba con el objetivo de hacer como mucho 32. Dos horas 32 como mucho. Entonces, ay, gracias. Al final ha sido 30-52, con lo cual fenomenal. El objetivo más que cumplido. ¿En Mínima Olímpica tienes esperanzas de ir a los Juegos o qué? Dime. ¿Tienes esperanzas de ir a los Juegos? Bueno, hay que esperar al 1 de mayo, que es cuando ya saldrá el resultado de las que van, porque todavía hay varias chicas que lo van a intentar. Así que hay que esperar simplemente al 1 de mayo. Pero bueno, con este margen... Es importante, sí, pero bueno, nunca está... en mi mano no está. Hay que esperar. ¿Qué tal el circuito, qué tal Barcelona? Ah, pues bien, yo me lo esperaba muchísimo más duro, porque al ver el perfil en el ordenador, en la página, parecía todo como más exagerado. Y luego corriendo no era tanto. El final, por ejemplo, tenía un poquito de respeto al final, porque como era subida y cuando ya vas te hecha polvo... Pero no ha sido tanto, de hecho me ha gustado el circuito, se puede decir que es para hacer marca, desde luego. ¿Es para hacer marca? Porque aunque subes en alguna ocasión, luego tienes también mucha bajada y mucho llano. O sea, y las subidas no son tan protectibles, o son muy tendidas, muy tendidas, agradecidas. Así que me ha gustado. Me ha gustado, sí, sí. Pues era salir tranquila, entre comillas, a un ritmo superior al de maratón, al del resto del maratón. Sobre todo los primeros kilómetros que picaban hacia arriba. Y una vez ya superado el cuarto, quinto kilómetro, ya ponense a ritmo y mantenernos. Y ya los últimos diez, si se puede, intentar ir un poquito más rápido. Y así ha sido. Lo único que los dos últimos se han notado, pues, que no era llano llano, sino que era tendido. Pero bueno, no... Pero vamos, aceptamos. Esto mejor marca, ¿no? Sí, sí, sí. Mi anterior marca fue en Hamburgo con el tema de la Ecoli y todo lo que pasó allí. Ah, sí, ahí te lo viste en episodio, ¿no? Ahí pasó lo que pasó y no pude demostrar nada. Con lo cual, aquí tenía que demostrar de pepino. De su carrera me he preguntado a una persona, un corredor, ¿no habrás comido pepino esta vez, no? Y yo, no, he tenido cuidado. No, pero bueno, al final era en plan broma. ¿Qué edad tienes ahora? ¿Eh? ¿Qué edad tienes? Tengo 39. Soy del 72 y cumplo 40 en octubre. Sí, sí, eres consciente de que has hecho la segunda media más rápida que la primera. Sí. ¿Crees que puedes bajar incluso de 2.30? Bueno, ahora mismo te diría que... Pero no lo sé, no lo sé. Yo seguiré entrenando y los resultados se verán. ¿Qué ha cambiado para que de repente bajes tanto la marca? Dime. ¿Qué ha cambiado para que de repente bajes tanto la marca? Pues ha cambiado más que nada lo que me pasó allí de la bacteria E. coli. Porque aunque iba con menos entrenamiento la otra vez, pero iba bien, iba también a un ritmo no tan exigente como este maratón, pero iba a un ritmo aceptable. Entonces, sobre todo la E. coli es lo que ha cambiado. ¿Pero eres consciente de que con esta marca ya seguramente estarás en Londres, no? Sí, como te digo, no depende de mí. Entonces, yo he hecho todo lo que he podido y lo que ha estado en mi mano. A partir de ahora la decisión ya está por ver. Bueno, me lo voy a poner por la peca. Gracias, eh.